¿Cómo les va? Muy bienvenidos a Fusión Crear, como todos los miércoles a las 10 de la mañana. Los esperamos para aprender a hacer arte. Y bueno, primero vamos a hacer, vamos a agradecer la ropa que tengo puesta. Miren lo que es. Esto es un enterito en realidad, pero es un poco escotado. Miren lo que es esta chaqueta. Ahí, miren lo que es esta chaqueta. Es un enterito muy escotado de adelante y escotado atrás también. Pero como yo soy una mujer muy pudorosa y estamos en horario... ¿Por qué se ríen? Y estamos en horario de protección al menor. Este, me tapo el escote. Este, ¿de quién puede ser esta ropa preciosa de Elena Pache? En caballito, en Rivadavia, el 5300, ¿eh? Así que tienen, después les voy a ir mostrando durante el mes, otras más hermosas y vestidas. Bueno, ¿qué les parece ahora si vamos a trabajar? Vamos a verlo trabajar al señor Rodolfo Insaurralde desde su tallar, como siempre. Adelante, Rodolfo. Recuerden cómo les va. Bueno, pero recuerden que hemos estado trabajando con la parte desde el oscuro al claro. Pero estábamos trabajando con la teoría del marrón. Entonces ahora, le he puesto tierra sombra natural, un poquito de azul, para poder hacer la parte verde. Voy a hacer unas hojas. Lógicamente que en el follaje no todo tiene que estar explícito. Así que hago el verde iluminado. El verde, tal cual sale de pomo, es un color absolutamente iluminado. Una pizquita de aceite, como para aligerarlo. Y voy a hacer las hojas. Algunas hojas que vienen, miren, yo si utilizo así de costado, van a ver que puedo trabajar algunas hojas que tengo en la vegetación, en primer plano, y voy disminuyendo la presión para que haga centro. Presiono, donde yo quiero sacar un poquitito más, y voy soltando. De esta manera, voy a trabajar los primeros planos un poco más ancho también. Y cuando venimos de frente, lógicamente, si algo queremos manifestar de frente, lo hacemos un poquito más ancho. Y siempre presionando un poco más, para que le dé un poquito más la luz. Después, ya con un pincelito número 3, voy a limpiar el número 3, y trabajo el verde, pero ya insinuando también algunas hojitas del follaje. Supongamos que acá hay un helecho. Lo bueno en el paisaje es que podemos inventar, pero siempre sin olvidar que nosotros vamos a trabajar de oscuro a claro. Fíjense. Y ahora estamos trabajando de claro a oscuro. Siempre buscamos un centro. Y vamos trabajando que no sea todo tan perfectito. Recuerden que la vegetación tiene imperfecciones, que eso es lo que lo hace absolutamente real. Ahora, con un liner, o con un pincelito un poquito más, más chiquito, voy a trabajar con una pequeña proporción de blanco, agregándole al verde un poquitito de aceite, un poquitito de blanco también, y hago esos impactos lumínicos que tiene. No todos. Recuerden que la vegetación no va a permitir que todo sea iluminado. Porque si lo hacen todo iluminado, quedaría absolutamente plano. Entonces, recuerden que la magia de esto está que el ojo vaya acomodando estas iluminaciones que va recibiendo el follaje. También acá. Fíjense cómo el ojo va a acomodar y va a sacar a los primeros planos aquellas cosas iluminadas. Entonces, por último, agrego un poco más de amarillo y blanco y voy haciendo los golpes más intensos. Donde hay una saturación de luz, fíjense, las saturaciones de luz, mucho más blanquecino, pero nunca poniendo blanco puro. Recuerden que el blanco puro nunca existe porque el blanco es un neutro. Acá yo voy a sacar algunas hojitas que se ven absolutamente saturadas por el sol. Lo mismo va a pasar con algunos marrones al cual yo voy a trabajar con el naranja más el blanco. Agrego un poquitito de aceite. Recuerden trabajar con un pincelito de estos. Número 3 o número 2. Y voy sacando algunas iluminaciones. Y con esto, fíjense, vamos haciendo un follaje muy natural. Recuerden que voy a estar dando estos seminarios. No son seminarios, en realidad son unas charlas donde van a poder grabar, voy a explicar teoría de volumen, teoría de color. y les agradezco por la gran repercusión del libro. Fíjense, en el libro ustedes tienen una barbaridad de obras porque tengo más o menos 200 obras. Y bueno, feliz de poder compartir con ustedes esto. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo. Vamos a estar haciendo unas piedras. Centro Cultural Goya Atelier de Rodolfo Insaurralde Teléfono 011-4953-8609 Info arroba insaurraldeatelier.com Artística Gundy Desde hace 36 años acompañando a los estudiantes, artesanos y artistas de nuestra costa atlántica. La historia cultural de Mar del Plata se da cita a través de las clases magistrales de todos los prestigiosos artistas que la visitan. Artística-guion-gundy-hotmail.com Artística-gundy-hotmail.com Gracias por ver el video.